¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues nada, hoy estamos grabando un videito aquí en el centro de la ciudad. Vamos a hablar de un tema que poca gente está hablando en ese momento, que es el nuevo sistema educativo que está implementado por el gobierno federal. Creo que es un sistema que tiene mucho potencial. Creo que ya es tiempo de que el gobierno hiciera algo nuevo sobre este tema de la educación en México. Creo que los niños se van a volver un poco más analíticos, van a dejar de ver para poder observar, de oír para poder escuchar y de tocar para poder sentir. Creo que esa parte es padrísima, ya que a los niños les van a sacar todo su potencial al 1500, por supuesto. También es cierto que este sistema ya se tuvo que haber implementado hace como 12 años. Estamos 12 años de retras en la educación. Pero está bien, está bien para todos que se haga esto. Pues nada más, era un pequeño comentario que les quería hacer sobre este nuevo sistema que se está implementando. Pues ya. Este, por último, les quiero mostrar dónde los traje. Ya saben que mis videos siempre van a ser en lugares turísticos, así de fondo y buenos lugares. Entonces, estamos en el centro de la ciudad, acá atrás, así de allá, se ve la bandera. Muy bonita, muy bonita la bandera. Hoy no hace viento, así que está pasiva la bandera. Estamos en el kiosco. Todo muy tranquilo, pero... Bueno, hasta aquí, chavos. Espero ya estén bien. Este es un video corto, queriendo hablar sobre ese tema. Y vamos a apostarle por la educación, ¿va? Espero y les haya gustado el video. Soy Paquito y no se te olvide de suscribirte.